¡Vean esto! ¡No me hace daño porque soy su hijo! ¡Oh! ¡Espérate! ¡Hola! ¡Soy tu amigo! ¡Sígueme! ¡Vamos a divertirnos! A ver, ¿no me hace nada? ¡No! ¡Sí me hace! ¡Sí me hace! Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Roblox en el canal. El día de hoy, nueva actualización de Backroom Morphs. Y pueden ver aquí que tenemos a Piggy desbloqueada. Un amigo la tenía ahorita que yo estaba hablando justo en el inicio. Vamos a intentar conseguirla. También hay nuevos personajes que todavía no sé cuáles son. Pero lo vamos a averiguar. Lo primero que tenemos que hacer, chicos, bueno, es escapar de Ben. ¡Córrele, córrele, Lucky, por todos lados! Y vamos a ver qué nos encontramos de nuevo por aquí. Tenemos que venir avanzando y ver qué zonas están nuevas, chicos. Esto estaba antes. A ver... ¡Oh! ¡Ese monstruo no estaba! Y lo encontramos súper rápido. El monstruo de tres cabezas. Ahorita nos vamos a convertir en él. Vean, esta puerta también como que transparente no estaba. Ok, dice que elija uno. Dice que este. O tal vez este, chicos. Voy a elegir este acá. ¡Oh! ¡Sí! Le atinamos. Era este. ¡Sí, señor! Tenemos ahora el de Hora de Aventuras, que es fin. Y acá dice this one. Ah, no, chicos. Este ni siquiera funciona. Era para trolear. Era para trolear. Muy bien. Entonces ya tenemos dos nuevos. Vamos a ver si puedo convertirme en fin. A ver, vamos a ver. Sí se puede, chicos. Y sí, vean esto. ¡Wow! Con la espada y toda la cosa. Podemos simular ser el monstruo. Lo que me gustaría es que pudiéramos hacer daño. Oh, si hacemos daño. No, ¿verdad? No, 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 no. No le podemos hacer daño a los demás. Me hubiera gustado eso. Y ahora me convertiré en el de tres cabezas. A ver si me deja, chicos. Y vean. ¡Es el monstruo de tres cabezas! ¡Madre mía, está épico! ¡Vean esto! ¡No me hace daño porque soy su hijo! ¡Oh! ¡Espérate! ¿Por qué le pegas a tu hijo? Para ir directamente con los de Piggy, vámonos a Teleport. Y le damos aquí al segundo. Ya estamos en esta zona. ¿Qué recuerdan? Que por aquí era más o menos lo de Sonic. Si mal no recuerdo, es por aquí Sonic, ¿no? Creo que era por aquí Sonic, chicos. Creo que sí era por aquí Sonic. Sí, 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 sí. No, 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 no. Entonces no, entonces no. Vámonos para la izquierda. Vámonos para la izquierda, chicos. Vean, para acá esta zona es nueva completamente. Vamos a abrir aquí. ¡Uh! Aquí está Piggy. Aquí está Piggy. Ok, 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 ok. Yo creo que tenemos que averiguar por aquí, por estas zonas que tenemos. Vean, aquí está George. Y acá está Piggy asomándose. Vean, aquí viene. Es lenta. Es algo lenta. Me voy a venir para el otro lado a ver qué más tenemos. Ok. ¡Uy, chicos! Tenemos a George y a Peppa llorando porque ha muerto. Creo que va a ir al papá Pig o algo así, ¿no? Oigan, chicos, pero no sé. ¡Uy, cuidado! Ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Tenemos que subir esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Subimos. Hay más cuadritos. Y tenemos una puerta, pero está bloqueada con un candado azul. ¡Uy! ¡Ay, madre mía! Ten cuidado con Peppa, Luqui. Ten cuidado con Peppa. ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡Uy! ¡Uy! Muy apenas. Muy apenas. Ok, chicos. Para que ustedes sepan cómo conseguirla, este cuadro es falso. ¡Vean eso! Podemos entrar y podemos conseguir la llave. ¡Madre mía! Tengo la llave. ¡Adiós, Piggy! Ahí te ves. Ahí te quedas, amiga. Y ahora sí. Nos subimos a esta zona y podríamos desbloquear ya un nuevo personaje. Me imagino. ¡Sí! ¡Chicos! Tenemos a George. Ahora vamos a intentar convertirnos en él. Y me imagino que Peppa no me va a hacer daño porque va a pensar que yo soy su hijo. Entonces bajamos aquí, chicos. ¡Vean! ¿Cómo se ve? Se ve súper extraño. ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¿Verdad que tú no me haces daño, mamá? ¿Verdad que tú no me haces daño? ¡No me hace daño! ¡Vean esto! ¡No me hace daño porque soy su hijo! ¡Oh! ¡Espérate! ¿Por qué le pegas a tu hijo? Me tiró un golparazo ahí, chicos. Vámonos de aquí. Rápidamente. Porque la mamá ya se puso muy locochona. Y me voy a quitar ya mi traje, chicos. Ahora sí. Vámonos de aquí. Y vámonos para el otro lado. ¡Uy! Pero aquí me dice que necesito una llave morada. ¡Está fin el de hora de aventura! ¡Está rompiendo todo! ¿Viene para acá? ¡Rápido, rápido, rápido! Por la orillita, por la orillita. Ok, chicos. Ok, chicos. Hay que buscar llave morada. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Llave morada. La tengo. La tengo, la tengo. Déjame en paz, Finn. Déjame en paz. Déjame en paz. No le puedo hacer nada. De nada sirve la pistolilla, chicos. Vamos a abrir aquí. Rápido. ¡Perfecto! Hemos abierto. Y este cuadro no sé de qué significa. Pero hemos desbloqueado Jake. Jake, el perro. Desbloqueamos entonces a Jake, el perro. Vamos a ponernos por acá a Morph. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Y sí, chicos! Y como soy su amigo, no me va a hacer nada porque soy su amigo. ¡Hola, soy tu amigo! ¡Sígueme! ¡Vamos a divertirnos! A ver, ¿no me hace nada? ¡No, sí me hace, sí me hace! ¡Me tiró un patadón, chicos! ¡No puede ser! ¿Por qué le haces eso a tu amigo? Oigan, chicos. Este sí les quedó medio mal, ¿no? Está medio raro. A ver, déjenme desconvierto. ¡Oh, vean! Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está uno de los monstruos. Voy a correr rápido. No me hace nada. No me hace nada. Chicos, no me hizo nada el monstruo. Ok. 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 Por aquí. Abrimos. Aquí debe estar. Aunque aquí ya había sacado yo algo, pero tal vez sea algo nuevo. Está el pedazo de madera. Está Shrek. Vamos a poner el pedazo de madera, chicos. Aquí. ¡Oh, cuidado! Veo algo ahí, veo algo ahí. Eso no estaba, vean. A ver, a ver. Se ve con la amiga. ¡Uy, uy, uy! ¡Alejalo de mí, amiga! ¡Alejalo! ¡No! ¡Me caí! Ok, ok. Tengo el checkpoint, tengo el checkpoint. Saltamos aquí. ¡Y lo tenemos! ¡Sí, chicos! ¡Es el nuevo! ¡El nuevo monstruo! ¡Perfecto! Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora vámonos por este lado. Para acá, para acá, para acá. Y me convierto, para que ustedes lo vean. Es el nuevo monstruo. Es uno de los .exe también. ¡Uy, uy! ¡Pérate, espérate, espérate, espérate! ¡Hola! ¡Cómo se mueve! Ok, vamos a salirnos de aquí. ¡Uy, cuidado! ¡Uy, cuidado! Cuidado, 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 cuidado. A ver, ¿qué nos falta, chicos? Me falta... Me falta Piggy. Me falta Piggy. No sé por qué me falta Piggy. No ha de ser tan difícil conseguirla. O sí, a ver. Tal vez sea por acá. Vamos a averiguarlo. ¿Será por aquí? ¿Será por aquí? ¡Aquí está algo! ¡Sí, chicos! ¡Será por aquí! ¡Perfecto! ¡Qué raro que la hayan puesto así tan sencilla, ¿no? Me voy a convertir. A ver si aún puedo. ¡Sí, vean esto! ¡Vean esto! ¡Hola! Me hubiera gustado que tuviera los ojos rojos. Hubiera estado súper padre que tuviera los ojos rojos. ¡Vean cómo se mueve! Bueno, ¿ahora qué nos falta? Prácticamente ya tenemos a todos. Solo me falta el conejito y este otro amigo.exe que tiene así como que picos hacia los lados. Ya me voy que aquí espantan, chicos. A ver, vámonos por aquí. Vámonos por acá. Y tal vez jalará el portal. Yo nunca he ido al portal. A ver. ¡Oh! ¡Funciona el portal! ¡Funciona el portal! Chicos, yo nunca había venido aquí. Yo nunca había venido aquí. Ok, 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 ok. Mira orillita y brinco. Mira orillita y brinco. Orillita y brinco. 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 ¡Oh! ¡No! Vamos, soy tu fan, dice mi amigo Azimati. Azimati, pero no me tires. Eres mi fan, pero no me tires. Vamos para acá. Vamos para acá, chicos. Y ya sería lo último. ¡Perfecto! Muy bien. También dice, vamos, Lucky. ¿Quién es nuestra amiga? Ari. ¿Ari? Sí, creo que se llama Ari. Ok, ok. ¡Oh! Ahí está. Ahí está, chicos. Ahí podemos obtener al monstruo. Pero, ¿cómo le hacemos? Hay que saltar ahí. ¡Oh! El monstruo está aquí abajo. Creo que vi un poco al monstruo. Estaba aquí abajo. A ver. Hay que saltar aquí. Chicos, no lo veo, eh. No lo veo al monstruo, pero como que ahorita había salido. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahí está el monstruo abajo, vean. ¡No! ¡Pobre de nuestro amigo! Ah, puedes trepar. Ok, ok. No pasa nada. Mira orillita y brincamos. ¡Listo! ¡No te vemos, chicos! ¡Sí! Ya solo falta el conejito. Y ya tendríamos a este de picos. Vamos a ponerlo. A ver qué tal. Y vean, ahí está. ¡Épico! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Me encanta cómo se ve! ¡Sí me gustó! ¡Sí me gustó! Bueno, bueno, pues ya nada más falta bajarnos. ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Oh! 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 ¡Me dio un buen golpe! ¡Me dio un buen golpe! ¡Hay que subir! ¡Hay que subir! A ver, llave dorada. Y a ver si aquí está el conejo. Es lo único que me falta. ¡Tampoco! ¡No hay nada! ¡Uy, chicos! No, tengo la menor idea. A ver, vámonos por aquí, por abajo. ¡Ah! ¡Aquí veo algo! ¡Chicos! ¡Aquí veo algo en lo de Shrek! ¡Aquí está el conejo! ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¡Estaba en lo de Shrek en el agua! ¡Por fin! ¡Madre mía! ¡Y yo pensé que nunca lo iba a conseguir! ¡Ahora sí tenemos absolutamente todos los personajes desbloqueados! ¡Aquí está el conejo loco, chicos! ¡Lo hemos logrado! ¡Sí! ¡Pues muy bien, chicos! ¡Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy! Si les ha gustado, olviden dejarme un buen like. No olviden suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Muy importante para que no se pierdan de ninguno de los videos. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. No me enrollo más. Ya saben que los quiero un montón. Y que nos vemos muy, pero muy pronto en un nuevo video. Me despido, chicos. ¡Voy!